Aplicaron un método hidrológico con lo cual nosotros en su momento no estuvimos de acuerdo porque es un método muy simple y solo contempla la visión hidrológica para establecer un caudal ecológico, algo que adolece de, digamos, de falencias. Entonces, es una aplicación de este método y su cálculo da un valor de 1,3 metros cúbicos por segundo con la serie de langostura y una salinidad de 6.000 microchímen por centímetro. Algo que la verdad que la Pampa no está dispuesta a aceptar. Entendemos que estos métodos hidrológicos y más de la manera como lo aplica Mendoza no es lo que el ambiente necesita, no es lo que la Corte dijo que debemos establecer porque la Corte dijo el caudal hídrico apto para recomposición del ambiente con lo cual, evidentemente, no estamos en la tenda adecuada. Y en el caso de la Pampa hizo un estudio desde el punto de vista holístico donde tiene en cuenta diferentes aspectos como el geológico, florístico, paisajístico, también el hidrológico, social. Si es un estudio muy completo, robusto, y venir con un método tan pobre, digamos, frente al que hizo la provincia de la Pampa, entendemos, no se está siguiendo el camino adecuado. La verdad que Mendoza, por esto lo decimos también a veces, se actúa de mala fe, porque Mendoza está buscando del estudio qué palabrita más, qué palabrita menos para poder generar una grieta y una crítica al estudio. Creo que Nacer esto sí dijo que el estudio, los métodos holísticos y el estudio hecho por la provincia de la Pampa es robusto, es fuerte, es serio. Entonces nosotros decimos, tenemos que replantear esta buena fe, porque se dice que las negociaciones o el trato o el trabajo debe ser en ese marco la buena fe primero, porque si no, no vamos nunca a poder acordar algo real. La verdad que estos últimos valores que ha traído la provincia de Mendoza a nosotros nos dejó un gusto amargo, una falda de respeto, porque no es, por lo menos lo que nosotros entendemos. En algún punto nos dice que van a alargar esos valores, o sea, cerca de la salinidad, o cerca de esa salinidad, y que van a ver si el ambiente se recupera. Si no se recupera, van a dar más caudal o menos. Con lo cual uno termina sintiendo que esto es prueba de error o experimento con el ambiente de la provincia de la Pampa. Entonces tiene una forma de trabajo de imposición, y después hablábamos, es lo difícil que es cuando uno está aguas abajo, o sea, en la parte más abajo del río. ¿Por qué? Porque de arriba te imponen las cuestiones sobre el agua, sobre el río. Y esto es la manera de trabajo de Mendoza, y es el esquema mental que deben romper. Ellos deben entender que el río se maneja en conjunto, no es que le doy gotitas que me sobran, por no decir migajas, del río, porque, digamos, yo lo quiero usar completo y soy dueño del río. No.